Música Música Ácido desoxirribonucleico Su descubrimiento El avance en el desarrollo de la biotecnología moderna se remonta a los años 50 con la construcción del modelo molecular del ácido desoxirribonucleico o ADN propuesto por James Watson y Francis Crick Logro que años más tarde les distinguiría con el premio Nobel en Medicina El ADN, su estructura La estructura del ADN es parecida a una escalera en forma de caracol Está conformada por la unión de miles de unidades moleculares denominadas nucleótidos Un nucleótido está compuesto por un azúcar, la desoxirribosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada La unión sucesiva de nucleótidos a través de los grupos fosfato construyen las dos cadenas o hebras del ADN Ambas cadenas dispondrán de una orientación en sentido inverso Bases nitrogenadas Cuatro son las bases nitrogenadas que conforman el ADN Citosina, timina, adenina y guanina La citosina y la timina pertenecen al grupo de las pirimidinas También la base llamada uracilo pertenece a este grupo Solo que forma parte del ácido ribonucleico que veremos más adelante Las otras dos bases, la adenina y la guanina, pertenecen al grupo llamado purinas Estas moléculas, al descomponerse, son eliminadas a través de la orina en forma de ácido úrico ADN y su ensamble Las dos hebras del nucleótido se unen en su porción central Siempre en forma apareada Es decir, una adenina siempre se va a unir con una timina Enlazándose mediante dos puentes de hidrógeno Mientras que la citosina y la guanina Siempre van a estar unidas mediante el establecimiento de tres puentes de hidrógeno La geometría particular del ADN en forma de espiral Es otorgada por las características de las unidades participantes en su construcción El ácido ribonucleico El ARN o ácido ribonucleico Es una molécula fundamental en el desarrollo de los procesos biológicos Se diferencia del ADN por estar conformado por una sola cadena de nucleótidos Otra diferencia es el azúcar Aquí corresponde a una ribosa A diferencia de la desoxirribosa del ADN Y otra diferencia más Entre el ADN y ARN Es la presencia del duracilo Recordemos que es otra de las bases integrantes del grupo de las pirimidinas Y sustituye a la timina Presente en el ácido desoxirribonucleico El código genético Las bases nitrogenadas, integrantes de los ácidos nucleicos, son fundamentales en la síntesis proteica Cuatro bases que a manera de letras conforman un código El código genético Donde la integración de tres bases da lugar a un codón Secuencia variable que codifica para un aminoácido en particular Son 20 aminoácidos Cuyo enlace da lugar a las proteínas En donde el codón UAG codifica para el aminoácido metionina Marcando así el inicio de estas Existen aminoácidos como la valina, prolina y glicina Cuya expresión es codificada por la combinación de más de dos codones Encontrando tres codones cuya expresión marcan el término de la síntesis proteica Producción proteica, replicación y transcripción Pero, ¿cómo es que se producen las proteínas? Todo inicia en el interior del núcleo de la célula Sitio en el que los genes que codifican para la construcción de una proteína específica Entran en un proceso de replicación Mecanismo en el que la acción enzimática copia un segmento del ADN Dichas enzimas permiten identificar los codones que marcan el inicio y final del gen Manteniendo la tensión de los extremos del segmento de ADN a replicar Otra enzima es la ilicasa Surca la unión de ambas cadenas de ADN a manera de una cremallera Separando ambas cadenas de ADN al romper los enlaces de hidrógeno que unen a las bases nitrogenadas En este momento, la tensión provista por la topoisomerasa evita que las hebras de ADN se separen completamente Una tercera proteína, la ADN polimerasa, recorre la hebra seleccionada realizando una copia exacta del ADN original Concluida la fase replicativa, se desactiva la función enzimática, recuperando así el ADN, su forma original Es en este momento, aún en el interior del núcleo, que la copia de ADN pasa por otro proceso, la transcripción Convirtiéndose el fragmento de ADN copiado en ácido ribonucleico o ARN En esta etapa, el ARN pasa por una fase de maduración, eliminándose codones inoperantes para salir del núcleo y dirigirse a los ribosomas Producción proteica, traducción Es en los ribosomas que la información del ARN mensajero entra en la fase de traducción Este es un proceso donde la presencia del ácido ribonucleico propio de los ribosomas con anticodones traductores Portan aminoácidos, quienes traducen la información del ARN mensajero Ensamblando a los aminoácidos específicos para la síntesis de una proteína en particular Es el caso hipotético de la formación de metionina que da inicio a la proteína Seguido de los aminoácidos, valina, prolina y lisina Dándose en este momento la señal de alto, deteniendo así el proceso de incorporación de aminoácidos El mismo ARN mensajero puede codificar varias veces la producción de proteínas El conocimiento genómico ha permitido determinar la producción normal de proteínas Proteínas que como la insulina son indispensables en la regulación homeostática del azúcar presente en el cuerpo humano Y cuya alteración provocada por cambios en la secuenciación de las bases o mutaciones Propician la formación de proteínas disfuncionales cuya acumulación desencadena trastornos degenerativos El trabajo científico ha permitido determinar el genoma de diversos organismos Cuyo aislamiento, secuenciación y determinación funcional de genes Ha dado lugar al desarrollo de bibliotecas genómicas o genotecas Espacios donde su preservación y clasificación sirven de reservorio para el estudio de la variabilidad genética En México y a nivel internacional existen diversos institutos de investigación en el campo de la biotecnología Puedes conocer sus líneas de investigación, sus estudios de posgrado, así como de consulta Al ofrecerte un amplio catálogo de publicaciones en el área O si te interesa cursar la carrera de ingeniería biotecnológica en el Instituto Politécnico Nacional Ponemos a tu alcance la liga donde encontrarás información sobre el plan de estudios Telebachillerato, prepa por responsar